Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tenemos una actualización sobre el coronavirus COVID-19 en Tulsa, hoy 18 de febrero. El número de casos activos de COVID-19 sigue disminuyendo en el condado de Tulsa, que es muy buena noticia, pero lamentablemente las muertes siguen incrementando. Actualmente hay 2,511 casos activos de COVID-19 en el condado de Tulsa y 667 personas han fallecido. Desde el brote de la pandemia, más de 69,000 personas han sido infectadas por el virus y la mayoría se ha recuperado. Las vacunas contra el COVID-19 se siguen administrando por etapas en el condado de Tulsa, pero debido a todo este frío extremo que hemos experimentado, más de 8,000 citas para las vacunaciones tuvieron que ser reprogramadas. Si usted tenía una segunda dosis y está preocupado por el retraso, la segunda dosis puede ser programada hasta seis semanas, que son 42 días, desde la primera vacunación y ser todavía efectiva, según el doctor Bruce Dart. Además del Departamento de Salud, donde puede registrarse para recibir la vacuna por el portal en línea, hay varios sitios donde puede recibir la vacuna contra el COVID-19 en el condado de Tulsa, incluyendo Walmart, Sam's Club, Morton Comprehensive Health Services y la iglesia Asbury United. Para ver la lista completa de sitios, visite la página web del Departamento de Salud, que es tulsa-health.org. Si necesita ayuda para registrarse para hacer una cita, puede llamar al Centro de Consejos de Terapia y Recuperación en Tulsa para que le ayuden a llenar el formulario en línea. Puede dejar un mensaje a este número, que es el 918-392-5832, y tiene personal que pueden ayudarlo en español. Si tiene alguna otra duda con el proceso de vacunación, por favor llame al 211. También el Departamento de Salud de Tulsa le recuerda a la comunidad de seguir estos tres pasos muy importantes para ayudar a reducir esta propagación del virus, que es usar un cubrebocas en lugares públicos, lavarse las manos con agua y jabón, y también mantener esa distancia de los demás de seis pies. Recuerde que el departamento sigue ofreciendo pruebas para detectar el COVID-19 sin costo. Si experimenta síntomas o ha sido expuesto, considere hacerse una prueba. Puede hacer una cita por internet en la página web del Departamento de Salud de Tulsa. Los formularios en línea están disponibles en español. Si tiene alguna duda o pregunta, puede llamar al 918-582-9355. También tenemos una actualización sobre el clima invernal. La ciudad de Tulsa continúa bajo un estado de emergencia debido al frío extremo. Se le pide a la comunidad de ayudar a conservar agua mientras los empleados de la ciudad continúan reparando estas rupturas de tuberías de agua. Si experimenta una fuga de agua, puede llamar a dos números. El 918-596-9488. También el 918-586-6999. Si tiene un corto de agua, hay varias estaciones de distribución de agua en Tulsa, incluyendo todas las estaciones de bomberos y el River Spirit Expo en el Parque de la Feria cerca de las calles 21 y Yale. Este estará abierto hasta las 7 de la tarde y de nuevo mañana a las 10 de la mañana a 7 de la tarde. Tendrá que llevar su propio contenedor o garrafón de agua. Consejos para conservar el agua incluyen no usar electrodomésticos que consuman mucha agua, ya sea su lavaplatos, lavadoras, secadoras de ropa, evitar tomarse baños largos. Y también se recomienda usar el agua solo para cocinar, obtener agua potable, usar el baño y dejar una llave abierta en su casa y dejar que el agua gotee lentamente. Una actualización sobre el nuevo programa para inquilinos. La ciudad de Tulsa ha recibido más de 12 millones de dólares para un programa de emergencia para pagos de renta y servicios públicos de los fondos de la ley de alivio del COVID-19. La ciudad está trabajando lo más rápido posible para desarrollar este programa con el condado de Tulsa y asegurar que estos fondos sean distribuidos lo antes posible para que los propietarios ayuden a los inquilinos con deudas de renta y pagos de servicios durante esta crisis de salud pública. Los inquilinos que necesiten ayuda inmediata hoy pueden llamar al 211 para ser conectados con recursos disponibles y asistencia para el futuro. Bueno, esta fue la actualización. Muchas gracias y esperemos que se encuentren bien. Gracias.